Recuerden, si les gusta nuestro video, denle like y acompáñenos en este maravilloso recorrido. Así es, acompañarnos a ver con qué nos encontramos, seguro muchas cosas maravillosas. Amigos, como pueden ver, hoy vamos a ver unas exhibiciones en el Museo de Trondela y nos gustaría mucho que nos acompañen en este maravilloso recorrido. Así que, ¡vamos! Esto es una representación, lo que hay detrás de nosotros, de una cocina antigua de aquí en Noruega. Más especialmente, pues este museo nos muestra como todo el área de Trondela y miren. Así era la nevina, miren. Mira cómo lavaba, mira esto. Mira, las lavadoras de la época, mira, le daban como vuelta a esto para que pudiera salir la ropa. Mira, es como una especie de molino. Qué bacano, qué bacanería ver todo eso que en algún momento fue súper, súper funcional para la gente de la época. Objetos de una barbería del 1888. Una cabina de tren de la de Moen. Como pueden ver, estas son algunas de las exhibiciones de los cuadros que utilizaban en sus casas para poder decorarlas. Miren, como tenemos acá, tenemos variedad de cuadros y las personas que tenían más posibilidades, por decirlo así, económicas, los adquirían para poder darle un toque a sus viviendas. Claro que sí, se han encontrado accesorios, se han encontrado cosas debajo de la tierra, principalmente vemos, pues, mucha basura, pero también vemos alguna que otra cosa interesante, como monedas de la época, algunas botellas, incluso de Coca-Cola, de la época, de cerveza y cosas de metal, navajas, monedas, pistolas y muchas, muchas cosas más, máquinas de escribir. De todo podemos encontrar por estos lados. Los zapáticos que utilizaban ante los bebés, miren. Bueno, aquí tenemos nuestra guía, la que nos va a llevar a este recorrido que ustedes nos van a acompañar. Miren, vamos a andar todo esto, todo, 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 todo esto. Así que hay cosas maravillosas que les vamos a mostrar, no se lo pueden perder. Así que sigamos con nuestro recorrido. Vamos con el primer lugar. Recuerden que todo, 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 no es que esté ambientado, sino que realmente así era en la época. Vean, eso era como una tienda, creería yo, ¿cierto? Sí. Vamos a ver qué encontramos. Acompáñennos. Todos son sombreros de la época. Ajá, sí, sí, sí. Sombreros, bueno, aquí tenemos también como botones. A la orden, ¿qué necesitas? Mira, ¿sabes dónde facturaban ellos? Mira, en la máquina facturadora donde hacían las cuentas para todos los pedidos de las personas y acá les cobraban. Guau, 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 historia, mucha, mucha historia. Qué bonito, la verdad nos está encantando. Bueno, ahí donde tenemos el mapa también nos cuenta un poquito de historia. Y aquí nos dice que el castillo que existía en este lugar era 1183 a 1184 y fue el primer castillo de piedra en este lugar en Noruega. Y esto era el dentista. Aquí vamos a entrar al dentista. O sea, ¿cómo han cambiado las cosas hasta el día de hoy? ¿Cómo ha evolucionado el hombre? Que ya todo es tan distinto a como podemos ver acá en estos momentos. Mijo, límpiase los dientes, vea, ahí le tengo el cepillo. La verdad, la verdad, ¿cómo hemos evolucionado? La tecnología nos ha llevado a otras cosas, a otro nivel. Y qué bacanería ver esto, vea. Bueno, muchachos, y realmente todas estas edificaciones no es que hayan pertenecido como tal al castillo, sino que el castillo fue una edificación que se hizo por allá en 1183, pero todas estas edificaciones se fueron construyendo época tras época y al día de hoy representan lo que la sociedad noruega hacía para sobrevivir en este lugar. Estamos en el comedor, así eran los comedores de la época. De por sí siempre las mesas eran así largas porque las familias eran muy numerosas, no como ahora que somos uno o dos, pero sí, miren, miren lo grande que es esta mía. Y miren esta, ¿no? Por acá. Miren, para familias muy numerosas. Aquí preparaban con leña, con leña, miren. Este era como un horno donde metían para hacer los panes. Ahí hacían los panes y cocinaban. Esta era la zona donde venían la gente a llamar, así que vamos a ver qué encontramos. Postales de este lado y del lado de allá eran cabinas telefónicas. Entonces, miren. Postales de la época. Postales de la época. Geniales, geniales. ¿Un sobre? Un crédito. El banco le respondió, señor, su crédito ha sido negado. Bueno, acá llegamos al centro telefónico. Vengan por acá, les muestro. Miren, los teléfonos de la época, miren. Eran cabinas, cabinas, cabinas telefónicas, miren. Aló, ahora me contesta alguien. Y todos están conectados a una consola para poder controlar. Y aquí tenemos unas fechas, miren. Como fotos que realmente se tomaron en la época. ¿Y cómo fue avanzando este lugar? Mira este teléfono, por ejemplo, que tenemos acá. Mira, mira. Mira. Puedo evolucionando hasta llegar a este teléfono. Y miren este, que era con una perilla que le daba para poder hacer sus llamadas. Qué cantidad de aparatos electrónicos. Y cómo hemos ido avanzando, ¿no? Ya no necesitar nada de esto. Sí, la verdad es increíble. Porque dicen que en esa época llegaban todas las llamadas acá a este lugar. Entonces iba alguien, una persona, y llamaba a la persona que necesitaban al teléfono. Y volvían y la llamaban hasta la hora. O sea, era como un recorrido. Tú me llamas, yo vengo y espero que vuelva y suene para poder recibir la llamada. O sea, mira todo lo que hemos avanzado. Ya tenemos nuestro propio celular. No necesitamos que nadie nos llame. Y todo por una antena. Sí. No necesitamos que nadie nos llame. Bueno muchachos, esta casa que vemos aquí es considerada como la residencia del hombre de la noche, entonces pillen pues, aquí vive el man, esa era su cama, por aquí tenemos la cocina, la cocina pille, seguimos dando un recorrido por este lugar, aquí si anda demasiado ya oscuro, demasiado, demasiado, entonces sigamos mirando, sigamos nutriendo el cerebro de estos lugares tan hermosos y tan antiguos. Distribuidor principal del periódico local de la ciudad, así que si realmente querían enterarse de lo que estaba pasando a nivel de la ciudad y del país, tenían que venir hasta este lugar a comprar su periódico, si no, quedaban incomunicados. Así que vengan por acá, les muestro cómo eran las farmacias antiguamente. Miran, miran por ejemplo, medicamentos, todo viniera como en botellitas. ¿Y qué necesita señor? Le decían. Miren, miren qué belleza, todo muy organizadito. A lo que le doliera, como se dice por ahí, así que miren, es una muy bella representación, este lugar era una farmacia. Una casa de la época. Está ventiando durísimo afuera, menos mal ya entramos por aquí, a una casa de la época. ¡Qué belleza! ¿Se acuerdan los relojes que mostramos ahorita? Vean. Lo que estaba en la colección. Por aquí hay uno. Lo mismo, los platos, la cocina. Miren la mesa tan pequeñita que manejaban. Una de las... Eso es una cuna, ¿no? Para beber. Para beber. ¡Wow! Para beber. Vean, la cocina. Me dejó el arroz hervido y el queso también. Se lo come. Por aquí como que tenía una fábrica esta gente, ¿no? Ya sé que es. Una fábrica. Acá cocían con paja e hilo. Ok. Estas son las máquinas que utilizaban en la época. Mira que... Mira la lana. Oh, sí. Ahí está. Mira ya. Esto que estamos viendo es una réplica de lo que viene siendo una zona muy rural, donde se dedican mayormente a la ganadería. Es una vida bastante apartada de la sociedad. Al pasar del tiempo se fueron mudando a una zona donde tuvieran algún tipo de tienda cerca y algún tipo de civilización y otro tipo de cosas. Así es. Miren, miren esta belleza aquí asomada, vean. No, hay mucha rata. Vean, vean. Qué miedo. Ah, ¿qué vamos a hacer? Había que comer algo. Primero las alimentaban con queso. Luego las dejaban jugar un ratito. Muy bacán, muy chévere. Ay, y se le montaron al señor acostado, vean. Por aquí en Noruega todavía pues nos podemos encontrar este tipo de lugares en medio del bosque donde nos dejan la leña ya lista y donde podemos entrar en calor en caso de sufrir de mucho frío. Vea qué belleza, vea. También nos podemos encontrar algunas postales por estos lugares. Y obviamente debe ser hermoso venir en invierno. También le da un toque maravilloso. Borritos para el invierno. Que hayan disfrutado de este video tan maravilloso que lo hicimos con mucho amor y mucho cariño para ustedes. Así que si les gusta recuerden dar like y suscribirse a nuestro canal. Así es muchachos, esperamos que les haya gustado muchísimo muchísimo este video, este recorrido. La verdad que nosotros nos lo disfrutamos un montón. Y bueno, sin más, les decimos chao pues. Hasta la próxima. ¡Vámonos! Julito, ¿qué haces? Ah, aquí echándole un peperoncini. ¿Por qué? No, porque te veo muy concentrado. Es que me pillates comiendo. Ay, no estamos hablando pues. Ay, no estamos hablando.